FAN FBIZ FAN 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 Bienvenidos a un nuevo video por fin Vuelve el dia de hoy skin clarify canan La pagina con la que he estado colaborando tantisimo Tiempo la intro del gemido La intro donde estan las tetas Hoy venimos a conseguir skin y no tetas Tios quienha escrito esto Importante pagina externa completamente A steam una pagina de apertura de cajas Y algo que me mola mucho de la pagina es que no la quieren Convertir para nada en un casino tal cual Tu metes dinero abres una caja Lo que te toca es con lo que te vas a quedar A no ser de que lo quieras vender y volverlo a conseguir No hay una sección de withdraw donde puedas elegir el arma Y solamente puedes sacar skins No puedes sacar dinero real No puedes sacar zapatillas como en otras páginas Solamente skins Importante, tenéis el link en la descripción Si entráis desde ese link Os hacen un 10% de descuento En las tres primeras cajas que compréis De toda la página, sin importar Que es la más barata o la más cara En esta os harían un porcentaje de 3,5 céntimos Que no es mucho Pero claro, si os vais a cajas caras Aquí ya os harían un porcentaje de 8,9 dólares Ya que cuesta 89 y es un 10% en las tres primeras cajas ¡Bien! Dicho esto, maneras de meter pasta Muy fácil, le dais al más y tenéis por aquí las opciones Esto sí que lo tengo que explicar Porque me parece bastante interesante Podéis pagar con dinero, tarjeta de crédito PayPal no, G2A Y con Pay with Skins Que es pagar con las skins No os pagan mucho, es un precio más o menos de compra-venta de skins Así que no os van a pagar el marcado de Steam Ni de coña, sabéis que Steam se queda un 15% Un 20, no me acuerdo cuánto era Una pasta Aquí no, resta el 15% Y ni tú ni yo se quedan con dinero Aparte del descuento que tenéis en la descripción Del 10% en las tres primeras cajas Tenéis también un porcentaje a la hora de meter pasta ¿Qué os lo pone aquí? Si metéis entre 10 y 100 dólares Os dan un 10% de descuento En este caso, como ya saltamos Entre 100 y 250 y metiéramos 99 Como veis nos darían 9 dólares Que sería un 10% de 99 Serían casi 10 Así que pensad bien cómo lo hacéis Porque si metéis 100 os dan ya un 15 Llegaría hasta 250 A partir de 250 Nos dan un 20% Y a partir de 500 Ya para gente muy perturbada Os dan un total de un 25% Página para mayores de 18 años En caso de que seáis pequeños Decirle a vuestros padres Mira, quiero abrir una caja aquí Nos vengáis arriba, ¿vale? Que estén vuestros padres delante Por supuesto Y obligatorio Bien ¿Qué es lo que tenemos? 874 dólares Yo creo que he tenido que meter unos 700 dólares Para que me den los 875 Que he hecho una prueba Porque la misma página Al abrir una caja Tiene música de fondo Habiendo explicado ya todo A la hora de sacar skins Cuando veamos alguna skin Ya lo iremos viendo Tengo 875 dólares ¿Qué hacemos? Porque Aquí tenemos un poquito de todo Hay cajas muy caras Como podemos ver Aquí está la Diamond Case Que es en la que tenemos Las grandes cosas Y las cosas tochas Te puede caer un Medusa Te puede caer una Dragon Lore Una Hall ¿Qué pasa con estas cajas tan caras? Que habitualmente Igual que te pueden caer cosas muy tochas Lo normal es que te caigan cosas Un poco más baratas de la caja Así que No os debéis en abrir Y vender Porque al final Acabaréis perdiendo todo Esto es lo que pasa en las páginas Nunca habráis 100 cajas iguales Y vendáis todo intentando buscar algo Cover Open Usual Y opening Aquí la tenemos Como os digo La página está muteada Porque si no me tengo una música De fondo demasiado bestia Y prefiero hacer los drops A mi manera Tío Si no caen nada No quiero música Ojo Asimov Ay Bueno Cuidado 7 dólares Ni tan mal 33 dólares Y muy importante Esto también Era lo que os quería contar En caso de que os caiga Algo muy molón en la página Y que no lo queréis Os dan un 10% de descuento Del precio que cuesta Yo me la voy a quedar Y de hecho Este AK La vamos a sortear Para todos vosotros Tenéis pues eso Simplemente Dar me gusta al vídeo Compartir el vídeo Y poner un comentario AK Neonoag De Sorteete La caja de cuchillos Que cuesta 89 dólares Hay que saber tan bien Que en esta caja Hay cuchillos Si te cae cualquier Karambit ganas Pero cuidado con los Safari Mesh Que es Maya de Safari Que son bastante baratos Vamos a ver si tenemos suerte Y no nos cae un Yordo de esos Molaría bastante El que cayera Un Bowie Knife Tiger Tooth Un Bayonetta M9 Un Karambit Fate Un Karambit Talón Y que no sea Safari Mesh Vamos Bueno dentro de lo malo No nos palmo tanto Lo voy a vender 89 dólares Por favor querido compañero Acabamos de perder 30 dólares En la primera caja No me des otro Maya de Safari Es por porcentaje Así que al fin y al cabo El mismo sería muy complicado Bien Bueno Rusco As Es el segundo camuflaje peor Pero 68 De M4 Renta mucho Porque al fin y al cabo Son 2 dólares 3 en este caso Es M4 Sin silenciador M4 a 4 La de toda vida Y te puede caer Absolutamente de todo Pero en caso de que busquéis Una M4 Por 3 dólares Sabéis que tenéis una El problema es Uy Bueno La circa La circa ni tan mal Ojo 5.37 Yo creo que sale muy rentable Abrir cajas pequeñas Del tirón Bueno si me llega a caer La hall por 2 dólares Te lo imagináis O sea el porcentaje Tiene que ser 0.01 No me puedo creer Que sea más alto Asimov Vamos 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 Dios Con lo que hemos estampado Los cuchillos Digo Vaya fail de opening De momento Bien Bien Vamos con la S M4 a 1 S Pero obviamente Tenéis que saber Que esto va por porcentaje Las peores Tienen mayor porcentaje Que las mejores Porque si no la página Perdería pasta Esto sería Un holgorio Dame una roja Y me conformo Vamos Bueno no cuesta muchísimo Pero son 20 30 pavos Depende del estado Ah Nos la ha dado Estos battle scarres Pero mira Ni tan mal Me la quedo también Skinclap Vamos para allá Me encantan tío Vamos con AK47 Es lo que os digo En vez de meteros En cajas hipertochas Meteros en cajas más pequeñas Que ya veis El profit es tochísimo Un safari mes ¿No? Safari mes Estaba claro O sea ya tocaba Este es el porcentaje habitual Hemos perdido pues 2 dólares 2 dólares 20 Pero lo que os digo Es una caja tan barata Y tiene la probabilidad Que te pueda caer algo tochísimo Que también os digo Que voy a abrir 3 Si las 3 son reventadas Bueno La primera venía Son dos pagos Más o menos 16 con esta Damn son Abrimos otra 3 dólares De caja Neon Rider Redline La Point Disarray Creo que se llama También es cara Y no me ha dado Ninguna tocha Ojo Vulcán Esta otra Ay mi madre 31 dólares Debe estar En Algo desgastado Minimal War Nos lo podría haber Soltado en tochísimo Me la quedo también AOVP Me está encantando O sea Estas cajas El último día No las abrí Salimos perdiendo En el vídeo Si teníamos 600 y pico dólares Acabamos con 400 y pico Pero sí que es verdad Que abrimos muchas cajas Vendimos muchas otras Safari Mesh Es que las Safari Mesh Están todo De asco Mirad lo que hay Está la Simoz Está la Dragon Lore Y la Hyperbestia Lightning Strike Hyperbestia Lightning Strike Yo creo que podría ser Buena probabilidad Bueno La PAU Recuperas más o menos Perderás quizá un poco 10 pavos De la solta de Star Trek Esto no es muy habitual Cuchillos yo no sé Si renta habría en esta página Vamos que vamos a abrir todos Y las dos han sido Estampada Bestial Cuida el susto Cuida el susto De plorable De puto plorable Tío Es del paquete de regalo De la colección Nuke 2018 Y cuesta 180 dólares En recién fabricado Están todos OVPs del universo Suéltame algo tochísimo ya Ay Mira el Dragon Dory Al lado Tío Algo rojo Me estoy poniendo muy nervioso Hay probabilidad de que caiga O sea Realmente podría llegar a caer La Dragon Lore aquí Oh No se ha llegado La oferta Hoy va Hoy va el pecho Bueno Hyperbestia Me conformo Vale Mirad lo rápido que ha sido Hemos dado Hemos esperado dos minutitos Y aquí la tenemos Aceptado la oferta 18 dólares precio Esto tiene algo desgastado Que como sabéis ya Pues cuesta unos 30 más o menos En total Bien Ya tenemos el arma Para sortear Recuerdo Darle me gusta al vídeo Compartirlo con un amigo Y poner un comentario Obviamente estar suscrito Creo que no hace falta Tampoco decirlo Una que rentó mucho El último vídeo Fue esta La Exclusive Case Si queréis una caja Donde el arma que os toque Os encante Esta es vuestra caja ¿Por qué? Mirad Mirad todo lo que tenemos Es que Todo Todo Lo que os caiga Mola Podéis perder O sea a pesar de que os parezca Una caja barata Like or os fui en el mal estado Son menos de 30 dólares El AWP Boom también El Aquamarina Pero tío Por 30 dólares Te voy a caer una salvajada Así que vamos a abrir unas cuantas Tenéis también la opción De abrirlo rápido Pero a mí personalmente No me mola Me gusta verlo girar Y ver lo que va a caer Algo decente ¡Ojo! ¡Vulcán! Vulcán El estado depende mucho 27 Bueno ¿Sabéis qué pasa? Que cuesta 31 Nos dan 2 dólares por venderla Así que 29,15 La vendo 29,15 Tenéis solamente ese tiempo Para venderla 29,15 Hemos perdido 2 pavos Pero lo que os digo O sea si no tenéis ningún arma Abrir esta caja es la polla Es la mejor caja del universo Caiga lo que caiga Te mola tío Es imposible que no te guste Aquamarina Ya puede llevar estatra O en buen estado Es estampada 29 Lo vendemos 31 Hasta que no nos caiga algo Relativamente bueno No me piro aquí ¡Cajita! El último día estuviste bien fresca Pero hoy ¿Qué está pasando? Pues estamos perdiendo en esta caja O sea ya va siendo hora De que caiga algo tocho Por favor Estará Dragon Lore Está de todo tío Está absolutamente de todo ¡Ojo! Cuchillo Vale que es Hardener Por favor Está atrás ¡Vamos! Recién fabricado Recién fabricado ¡Vamos! ¡Bien! Skin Club Gold En esto sí que da miedo ¿Por qué? Porque hay 50 dólares en juego Las armas Es verdad que hay una Poseidón Dragon Lore Medusa Line Strike M4 Asimov Fire Serpent La Vulcan Y todos los cuchillos Pero también tenemos cosas muy baratas O sea esta es como la anterior Más o menos Pero la probabilidad de ganar mucho O palmar mucho Es mucho más alta Así que Vamos a rezar A que nos caiga un cuchillo Cuchillo seguimos ganando seguro 50 dólares Hay una P2.000 elemental de agua Eso es una estampada bestial Vulcan Por favor no lo quiero mirar Buen estado Buen estado ¡Vamos! Star Trek Play again Vamos a darle caña a otra Algo tochísimo Buah Con Star Trek recién fabricado al menos 7 pavos 10 pavos Que dolor de espalda Vale Me planto Uff Está dolido Expensive knife Vamos a abrir uno Igual que son caros Que la verdad la mayoría son caros Sí que es verdad que te puede caer alguno Bastante baratito Los good knife por ejemplo Cuestan poco dinero 130 dólares De caja 420 dólares Que nos quedan Por favor Tío O sea es que ver Pasar todo ese Bestialidad Y que nos caiga Cuesta más Debería 220 220 si lo vendemos ahora Lo vendemos Lo vendo 651 dólares Ay mi madre La demon es en la máxima estampada O sea te cae la horror Te cae un cuchillo Son 155 dólares de caja Aquí ya tenemos más porcentaje De que pueda caer un medusa Un talón Un dragon Una fire serpent Puede caer absolutamente de todo No hombre no Bueno a ver Si te caen recién fabricado 111 No otra shadow daggers No otra shadow daggers Un cuchillo malón O una skin guapa Fire serpent Vamos Está lo bueno Sí señor 230 Es un minimal wear Yo creo que va siendo hora de abrir La caja de guantes Sí O sea en las cajas de guantes Tío casi nunca salgo ganando Casi nunca Eso sí Como te caigan unos guantes Minimal wear Es una maldita chimbiosidad Algo decente Ojos morados Ay los verdes 130 140 183 Estos son algo desgastado Por cojones Nos quedan 294 dólares Todavía ¿Cuánto dinero tenemos? Pues voy a abrir otra Despensive knife Seguimos abriendo Compañeros Damascus Steel Bayoneta M9 Noche cerrada Creo que se llama Que cuesta una pasta Lore Es barato Es barato Podemos recuperar 103 Me lo voy a quedar Play again Mira Abrimos una rápida No que la estampamos No Dame el talón sluctor Ojo Bueno Sí Sí Más o menos Bien 15 dólares hemos ganado Me lo voy a quedar 157 Al fin y al cabo Hemos ganado 30 Hemos ganado más ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 36 dólares La cajita de 32 Va a caer Última caja Del vídeo Molaría muchísimo Que nos cayera algo Tocho para despedir Recordaros chicos Que tenéis En el link de la página En la descripción Que las tres primeras cajas Nos salen con un 10% de descuento Y que si metéis pasta Mirad cuánto metéis Porque al fin y al cabo Es estampada Está otra Esta otra Vamos Despedida Sí señor Hola chavales Espero que os haya molado Por fin Vuelve SkinClap al canal Tenéis en la descripción De este vídeo La página Y con ese link Os hacen del tirón Un 10% de descuento En las tres primeras cajas Que compréis De toda la página Si os tengo que recomendar Alguna Del tirón Es esta caja De aquí Que por 32 dólares Tenéis un arma Que seguro que os mala Así que es verdad Que os puede caer algo Tuchísimo Algo un pelín más barato Pero ya habéis visto Que de 20 dólares Más o menos No hemos bajado Importante Si vais a meter dinero Echarle un vistazo A los descuentos Que os hacen Porque depende De cuánto metáis Os van a dar Un descuento U otro Echarle un vistazo Merece la pena Creo que está bastante buena La página Nos vemos Como siempre Gracias por haber estado Recordar sorteo De la Caneon Rider Creo que estaba Un algo desgastado Un precio de unos 30 dólares Me gusta Estar suscritos al canal Compartir el vídeo Y poner un comentario En este vídeo Da igual el comentario Que queráis Pero por lo menos Ponerlo Porque así sé que habéis participado Mil besos para todos Y hasta la próxima ¡Adiós!